He sido una persona exitosa, he sido una persona que ha dejado delante a su familia, es una persona que me he desarrollado con mucho tiempo y voy a dejar delante a la presidencia musical y para los representantes, a estos corruptos, a estos atunes, a estos chingos, a estos candidatos y ahora el presidente Quinto va a la base y le preguntaron si no iba a ser franja. Gracias por ver el video.